Buenos días, mi nombre es Rita, propietaria de Fritangas Chips. Nos dedicamos a la elaboración de viandas fritas en aceite de canola. Tenemos de plátano, malanga, pana y autía, entre otros. Aprovecho para invitarlos este próximo 28 de abril al famoso Basal Empresarial del Centro para Puerto Rico, donde en la Fundación Banco Popular en Atorrey. Te esperamos. Te exhorto a que si los pruebas, no querrás dejarlos. Tienes razón, Rita. Son deliciosos. Así es. Sí, ¿no?